A ver, muy bien, buenos días con todos ustedes chicos, bienvenidos a su clase, a su canal de YouTube. El día de hoy tenemos un tema interesante, el tema se llama Amiga, Hermana, Mujer. ¿Por qué mi crush no me hace caso? ¿Por qué mi crush no sabe qué existo? Ese es el tema del día de hoy. Más o menos, ¿quién me puede decir qué tema vamos a ver? A ver, ya les di una ayudita. ¿Respetar a las mujeres? ¿Respetar a los enamoramientos? Esa cosa, profe, creo que leí. ¿Respetar a las mujeres? Ah, bueno. El enamoramiento. El profe ya estaba leyendo sus PDFs. Rafa. Muy bien. Chicos, vamos a conversar un poquito sobre el enamoramiento, ¿está bien? Todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, nos vamos a enamorar, ¿sí? Nos vamos a enamorar, o ya se han enamorado, por ahí te has enamorado de un cantante, de un actor, de un compañero, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a aprender un poquito más qué es el enamoramiento, cómo se da, cómo lo mantenemos, cómo aprendemos a romper corazones. Las chicas van a estar contentas ahí tomando apuntes, o cómo volver a unir un corazoncito roto. ¿Sí, chicos? Entonces, vamos a comenzar con esta clase. Primero, vamos a activar el chat. Quiero que el chat se active con sus propias palabras. ¿Qué será el enamoramiento? A ver, con sus propias palabras. A ver, ¿qué me pueden decir? Yo los leo, yo los leo. ¿Qué será el enamoramiento? ¿Qué es el crash? A ver, todos decimos el crash. ¿Qué es el tóxico? ¿Qué es la tóxica? A ver, no seas tóxico, no seas tóxica, se dicen ustedes. A ver, veamos, voy leyendo. Ah, son personas que insultan o hablan o son muy agresivas. Cuídale, siga muy bien. A ver, cuando dos personas se quieren, me dicen por el chat. Cuando sientes algo por alguien. Bien, el enamoramiento es cuando comienzas a sentir algo por una persona. Ahí está respondiendo que son las personas tóxicas. Querer a alguien con todo tu corazón. Por si acaso, yo no soy tóxica ni nada. Ah, muy bien. Karen ya aclaró por ahí. Atracción. No, profe, no soy ni celosa, nada. Muy bien. Tener sentimientos por otra persona. Perdón, profesor. No, eso no será nada. Muy bien. En cuando sientes que amas a una persona, quieres que sea más que un amigo, es la etapa de la niñez, la adolescencia y la juventud, que si estás en clase parece más distracción. Muy bien, muy bien. A ver, cuando desarrollas un sentimiento fuerte por alguien, cuando dos personas se atraen. Muy bien. El enamoramiento es cuando te enamoras de una persona muy especial para ti. Muy bien, profesor. Estoy enamorado, pero no me hace caso. Por favor, profesor, dígale que existo. Wow. Ahí tenemos un corazón roto en el aula. Luego vamos a descubrir más o menos quién es. Sí, entonces, prestamos atención, prestamos atención. Tema de interés para todos nosotros. Hermana, amiga, mujer, acaba de comenzar. El enamoramiento. Veamos un poquito qué es el enamoramiento. Sí. A ver, Jimena está que salta. Jimena dice, uy, 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 profe, yo le voy a ayudar. A ver, Jimena, ayúdame, por favor. Jimena. Profe, ¿tengo que leer todo eso? La primera parte, Jimena. Yo pensé que te habías fallado, Jimena. A ver, vamos. Profe, también. A ver, eso no está de emocionar surcado por la alegría intensamente atraído por otra persona. Y la satisfacción de encontrar a otra persona que es capaz de comprometer y compartir tantas cosas como traer consigo la vida. Muy bien, entonces estamos viendo que el enamoramiento es cuando tú te sientes alegre, te sientes atraído y ves que la otra persona te comprende. Tiene los mismos gustos ahí, le gusta ver tu Death Note, le gusta ver el stand de Los Besos 3, le gusta hacer las partidas, ¿no? Tiene mucha similitud contigo. Vamos a ver qué más. A ver, voy a llamar a su compañero Jerico. Por ahí en el chat me dicen que es Rompecorazones. No sé por qué, yo no lo he escuchado en la canción de Rompecorazones, pero vamos a escuchar. Jerico, ayúdame. Por qué no le he dicho eso, y además me dijo que... Ayúdame, ayúdame. El proceso... Ya, es un... Ya, el proceso de enamoramiento suele comenzar con una atracción física inicial hacia otra persona, condenación de potencia o con una atracción personal y se dispara definitivamente cuando se presenta un conocimiento o sospecha de que existe recorrido. Y la atracción en la atracción que esa persona se siente también atraída física y personalmente hacia nosotros. Muy bien, entonces chicos, de acuerdo a lo que acaba de leer su compañero, ¿cómo inicia el enamoramiento? A ver, ¿cómo inicia? Con una atracción física. Con una atracción. A otra persona. Está guapo y todas las cosas, supuestamente. Está muy bien, tal vez es guapo, bella, tal vez tiene un lunarcito por aquí, a ti te gusta el lunarcito, tal vez su cabello es enrulado, tal vez su cabello sea pintado de color amarillo y dice que es rubia. Diversas cositas que te pueden atraer, te pueden llamar la atención de una persona. Luego, una vez que ya te ha llamado físicamente atracción, ¿qué viene, chicos? ¿Cuál es el siguiente paso? De potencia con una atracción personal. ¿De moramiento? Y cuando yo digo atracción personal, ¿a qué significará atracción personal? ¿Cómo es tu personalidad? Tu personalidad, profe. O lo físico. Personalidad, todo como es. Personalidad, ¿qué más? A ver, personalidad, ¿qué más tenemos nosotros que no es fácil verlo? Atracción, profe. Sentimientos. Sentimientos. Sentimientos de ella hacia mí. Muy bien, entonces, una vez que ya nos hemos atraído físicamente, viene esto, la atracción personal. El sentimiento, tal vez la chica, el chico es muy guapo, ¿no? Atractivo, tiene algo que te llama la atención, pero es un renegón. Todo el día está renegando, todo, todo. Y tal vez eso no te gusta. O tal vez es, a ver, tal vez no le va muy bien en los cursos de clase. Tal vez no le gusta hacer absolutamente ninguna tarea. No le gusta partir, no le gusta hacer nada. Y tal vez esto no te gusta a ti. ¿Sí? Entonces, este es el segundo paso para saber nosotros si nuestro crush es el ideal, no es el ideal. Vamos a ver. Luego de eso, chicos, de que ya hemos visto sus sentimientos, lo que sabe, cómo se comporta, ¿cuál es el siguiente paso? Ah, está por aquí. Es una palabra un poquito trabada. Está por aquí. Reciprocidad. Reciprocidad. ¿Qué es la reprocidad, chicos? No lo sé, profe. De verdad, ni siquiera lo sé. Reciclar. Uy, ahorita llamo al profesor Gerber a mí, Liza María. ¿Cómo que, profesor? Jálenlo, ¿ya? Reciclar, profe. Reciclar el amor. Eso no sabíamos. Mira, reciprocidad. Él es Pepito. Y ella es Pepita. ¿Está bien? Pepito le dice te amo. Y Pepita le dice te amo también. Eso es una reciprocidad. ¿Qué es entonces la reciprocidad? ¿Querés? ¿Querés a una persona? ¿Qué dos personas se quieren? Mejor. Muy bien. Que ambas personas sientan lo mismo o ambas personas, ambas personas hagan lo mismo. Eso es reciprocidad. Que ambos sientan lo mismo o ambos hagan lo mismo. ¿Está bien? Por ejemplo, profesor Ángelo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por ejemplo, Black Widow, la viuda negra, Scarlett Johansson. ¿Sí? Entonces yo digo, ah, Scarlett Johansson, bonita físicamente, ah, es una chica muy inteligente, es una chica sentimental. Muy bien. Bueno, listo, voy a estar con Scarlett Johansson, feliz ya, pero reciprocidad. Yo sé quién es Scarlett Johansson, pero Scarlett Johansson no sabe quién soy yo. No sabe que existo. No sabe que existe en el planeta Tierra. Así que no hay reciprocidad. ¿Sí, chicos? Entonces, para nosotros poder detectar a nuestro Crash, tenemos que ver que ella o él tenga los mismos sentimientos que nosotros. Sí, y luego esta palabra va a ser muy clave. Algo lo vamos a ver con mayor profundidad. Reciprocidad. Así que continuemos a ver qué más hay por aquí, qué más hay por acá. Veamos. Características. A ver, vamos a detectar. Antes de ver esta, antes de ver esta pepete, ¿cómo saben ustedes, chicos, que sienten atracción por alguien? A ver, ¿cómo sabes que alguien te está gustando, te está llamando la atención? Preguntarle. Preguntarle ya, ¿qué más? Aparte de las maripositas en el estómago, ¿qué dicen? A ver, aparte de ello, ¿qué más? Profe, mira, si es presencial, esa persona porque te molesta. Te mira cada rato, profesor, y te sonríe cada vez que lo ves, porque tu amiga, profesor, al costado, te mide y te sonríe todo tipo así. Muy bien. Te conozco, ¿por qué me miras? Te mira cada rato. Sí, profe. Profe, y se lo digo por experiencia, porque con mi mejor amigo me ha pasado eso, profe. O sea, se lo digo. Tenemos testimonios, testimonios aquí en RPP Noticias. No, mentira. Muy bien, a ver, en el chat es muy bien. Tenemos entonces que te molesta, te para mirando cada rato, sientes maripositas, ¿qué más? Cuando estás nerviosa. Ah, te pones nerviosa. Muy bien, te pones nervioso. Tú dices... Te pones nerviosa. A veces... A veces la tarea por él. Profe, me trabo, me trabo al hablar con él. Tremendo, sí. Profe, te pones roja. Te pones roja, te pones rojo, muy bien. O tartamudeas, ¿verdad? Te pones rojín. A mí nunca me ha pasado eso. No, profe, yo nunca me he pasado. ¿Qué te ha pasado? Profe. No me he pasado, profe. Estás nervioso, muy bien. Son algunas de las características, ¿verdad? A veces te suda la mano. A veces te suda la mano. Sí, es cierto, profe. Muy bien. Por ejemplo, a mí me pasó que se acercó la chica y yo me quedé mudo. Profe. Profe, pero yo sé, ya está con alguien, profe. Un sueño. Sí, chicos, entonces, vamos a ver un poquito cuáles son las características. ¿Cómo voy a ir? ¿Qué? A ver. Veamos, a ver. Azaíl, ayúdame a leer, por favor, el título. ¿Habí tu audio? Características del enamoramiento. A ver, el número uno y el número dos. Intenso deseo de intimidad y unión física con el individuo. Besarlo, abrazarlo, relaciones sexuales. Más adelante. Por aquí, por favor. Intenso deseo de reciprocidad que el individuo también se enamore del sujeto. Muy bien, a ver, Sebastián, ayúdame, por favor, punto número dos, tres y cuatro, perdón. Está bien. Intenso temor al rechazo. Pensamientos frecuentes e incontrolados del individuo que interfieren en la actividad normal del sujeto puro. Muy bien, a ver, algo que es usual en ustedes. Anaí, ayúdame, por favor. Sí. Anaí, número dos. Perdida de concentración fuerte, activación fisiológica, nerviosismo, aceleración cardíaca, etcétera, ante la presencia real o imaginaria del individuo. Muy bien. Share, ayúdame con los tres últimos, Share. Ah, no, quería preguntar algo, pero mejor no. A ver, ahorita vamos, Share, ayúdame. Profe, hiperse... Espera, suena el brillo. Tu audio, tu audio, Share. Hiperse... A ver, hiper sensibilidad. Ante los deseos y necesidad de otro, atención centrada en el individuo. Idealización del individuo percibiendo solo características positivas a juicio del sujeto. Muy bien. Entonces, chicos, estas son algunas de las características, ¿verdad? Profe, profe, profe. Dime, 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 dime. Una pregunta, ¿usted sacó esa imagen de Ophanga o qué profesora usted ve, profe? De Google. Profe, yo me visto ese ánimo, como mi prima. Ah, mira. Ay, ya está bien. No me lo cuentes porque ni siquiera tengo ganas de verla. Muy bien, chicos, veamos. Pérdida de concentración. A veces estamos en clase virtual o en clase presencial. En virtual estamos viendo la cámara del chico y la chica. ¿Qué está aquí? Ay, profe. Yo no sé si viste. Yo no sé si viste. Profe, profe, eso es acoso, profe. Profe, pero ahí está mismo le estoy mirando su cámara. ¿A qué se sacan las... Uy, bien, muy bien. Por ahí, confesiones. Uy, Sebastián. Confesiones. Muy bien. Otro. Qué romántico. Sebastián, el último. La cámara de mi celular. Muy bien. Aquí. Activación fisiológica, ¿verdad? Te sientes nervioso, nerviosa. Aceleración cardíaca. Tú dices, me da un paro, me da un paro. Algo así, ¿verdad? Por aquí también tenemos pensamientos fuertes. Acá rato para pensando. ¿Ingresar a clase? No ingresar a clase. ¿Por qué está tarde? ¿Por qué no ingresa? ¿Le habrá pasado algo? ¿Está con internet? No está con internet. ¿Por qué lo escribe? Están a cada rato. Están a pensar de mí. Profe, yo pienso eso con Carla, profe. Solo con Carla. Ya bendita a tu compañera. Y a Carla está tranquilita. Muy bien. Entonces, otro por aquí. Aquí es deseos, ¿no? Que pensar a cada rato en esa persona. Por aquí, temor a rechazo. No, mejor no le digo. Luego ya no me va a ver. Luego ya no me va a querer. No, mejor no me la acerco. No, que sí. No, que no. ¿Verdad? Una duda. Excelente. Pero también tenemos un punto, chicos. Un punto que tenemos que tener un poco de cuidado también. Que ese, ¿has escuchado la frase, el amor es ciego? ¿Lo has escuchado o no lo has escuchado? Sí, muchas veces. Muchas veces. Profe, muchas veces. Yo creo que la he escuchado alguna vez. Muchas veces. Muchas veces. ¿Y sabe por qué dicen que el amor es ciego, chicos? Por esto. Ella. La última. Idealización del individuo. Percibiendo solo características positivas. A veces nosotros, cuando nos gusta bastante una persona, siempre vamos a resaltar lo positivo, ¿ah? Imagina que te guste una persona que es bonito, pero nunca se baña. Nunca se baña. Está ahí. Las mosquitas lo siguen. Y tú dices, ay, qué guapo. Ay, qué guapa. Oye. Oye, pero huele mal. Pero huele mal. Es que cuide el agua. El agua se va a acabar. Por eso que no se baña. Oye, pero le huele la boca. No, es que le gusta comer cebolla. Oye, pero no hace la tarea. Está jalado. Va a repetir el año. Ay, qué importa. Yo le hago la tarea. Yo me hago haciendo su proyecto. A veces eso sucede, chicos. Oye, para mí, ¿qué le ha pasado? A veces. Dime, dímelo. Oye, lo pasó de pequeño, creo. Y cómo se llama. Y a veces cuando estamos en los juegos, ¿no? Y conocemos a alguien, ¿no? Y ya. No se sabe, ¿no? Este, cómo se llama. ¿Eso qué es amor? O sea, ¿es amor falso o verdadero, pe, profe? Ah. No se sabe si, no se sabe, pe, profesor, si eso no es. Ahorita vamos a ver en un ratito si es amor verdadero, si es atracción, ¿sí? Hay una diferencia entre el amor, el enamoramiento y la atracción. Ahorita estamos viendo el enamoramiento, ¿ah? No es tú que te digo que porque tú sientas esto vas a decir te amo, te amo. No, no, no. Eso es estar enamorado. Dímelo. Profe, me parece que usted hoy va a ser nuestro cupido. Hoy ya voy a ser cupido. Por favor, cupido. Muy bien, chicos. Entonces, este es un punto muy importante. Cuando nosotros nos enamoremos de alguien o sintamos que alguien es atractivo para nosotros, atractiva, no solo nos fijemos en lo positivo. Tenemos que ver ambas cosas, ¿sí? Es una balancita, chicos. Es una pequeña balancita. En un lado ponemos lo positivo, en otro lado ponemos lo negativo. Si lo positivo le gana, tiene mayor peso, podemos continuar con esa persona. Podemos, ¿no? Más adelante ahorita vamos a ver, decirle lo que sentimos por él o lo que sentimos por ella. Pero si gana lo negativo, yo te digo, da un pasito al costado. Porque tú estarías con alguien que tenga bastantes cosas negativas. Dime, ¿te va a ayudar alguien que tenga cosas negativas? No sé. ¿Cómo que no sé? Eso, ahí viene el tóxico, ahí viene la tóxica. Pues, si a ti, tú ves que una persona tiene bastantes cosas negativas. O sea, a cada rato te dicen, no te juntes con tu amiga, tienes que estar conmigo. No, 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 no. Nada, que te juntes con él, no te juntes con ella. No, ya no juegas, ahora estás conmigo. ¿No? ¿Para qué haces la tarea? Profe, si yo me toco un chico así, profe, yo le mando a volar, profe. Porque yo necesito mi libertad, mi libertad de expresión. Voy a tener con mi amiga, profe. Eso no es amor, eso es obsesión. Porque quiere que esté ahí y eso a mí no me parece justo, profe. A ver, Jimena, primero que todo. A ver, pero Jimena. Creo que todo tú tienes una obsesión con Carla. Es mi mejor amiga, es otra cosa. Ah, bueno. Me confundan. Ok, entonces ya te dejo, te dejo. Muy bien, chicos. Entonces, tenemos que ver que siempre sea lo positivo, ¿sí? No lo negativo, porque aquí salen los problemas, aquí sale el tóxico, la tóxica. O la canción de aventura. No es amor, es una obsesión. ¿Has escuchado esa canción un poquito antiguita? ¿Sí? Karen dice, sí, 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 sí. Sí, no es amor, es obsesión. ¿Sí? Así que vamos un poquito más hacia adelante. A ver. Profe. Dime, no llores, no llores. Si te quiero. Profe. Muy bien, ahí tenemos a su compañero que está, te sufre por amor. Se va a cortar las venas. Profe, no. ¿Qué está pasando acá? Muy bien, vamos a ver un poquito, chicos. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es la teoría del enamoramiento? Y luego vamos a ver cómo es el enamoramiento. ¿Cómo es el primer amor? ¿Cómo es su cash? Luego vemos ello. Primero esta partecita. A ver. Diego está emocionado. Diego está saltando. Diego, ayúdanos por favor, Diego. ¿Dónde está Diego? Ya se fue Diego. Dice. No, profe, mucha falta. A ver, voy a escoger a otro compañero. Eric. Eric Santiago. Diego, Eric, a los tiempos, Eric. Quiero escuchar tu voz. Ayúdame, por favor. La imagen de pareja afirma que nuestro aparato tiene guardado la imagen de la pareja que buscamos. Y que se despierta como una alarma. Topamos con la persona que encaja en estos rasgos. Muy bien. Entonces lo que acaba de decir Kevin es lo siguiente, chicos. Nosotros a veces tenemos a nuestra personita ideal en nuestra cabeza. ¿Verdad? A ver, que sea inteligente, que tenga lentes, que tenga rumitos, que tenga cabello largo, que tenga cabello corto, que tenga un lugar, que tenga cerquillo, que tenga que sea de que sea de que sea de que sea de que es blanca. que sea de tez morena, que sea de tres tigueña, que sea calva, que sea trinchudo, trinchuda, es lo que nosotros queramos, ¿está bien? Entonces, cuando nosotros queremos que la persona sea así, y vemos una persona similar a estos rasgos, automáticamente algo en nuestra cabeza, algo en nuestro psíquico, sí, psíquico significa cerebro, se va a activar así como una lucecita, como un foquito se activa, y vamos a decir, ella es, él es, la persona por la cual tanto tiempo he estado esperando, 13 años, 14 años de mi vida buscándola, esperándola, ¿sí? Esa es una de las teorías, vamos a ver qué más, a ver, Luana Romualdo, hace tiempo que no escucho tu voz, ayúdame, por favor. Ya pasa, correspondencia, busca una persona con rasgos físicos, sociales, culturales, intelectuales, etcétera, parecidos a los del sujeto y con la imagen de su propia familia imaginable. Muy bien. Entonces, chicos, a veces también vamos a sentir atracción por alguien, no solo físicamente, sino también por lo intelectual, por lo cultural y por lo social, porque es gracioso, porque es graciosa, porque hace amigos rápidamente, porque, no sé, es alto, ¿no? Culturalmente es de la misma religión que tú, intelectualmente, porque es muy inteligente, muy, eh, muy habilidoso en el fútbol, en los deportes, etcétera, ¿sí? A ver, siguiente. ¿A quién no escucho hace mucho tiempo es a...? A mi profe. Vamos, ayuda. Yo no leo ya, profe. Ayúdame, ayúdame. Ya. Creación de gustos. Eso, no, que dicen, ay, no veo bien, profe. Es cuando la persona durante la infancia empieza a cuadrar sus gustos y conforme va creciendo, los va haciendo más sólidos. Así, pues, nos enamoramos de la persona que más se asmeje a ese rompecabezas que nosotros tenemos de la persona que buscamos. Profe, ya no veo las letras. Muy chiquitas. Muy chiquitas, listo. Entonces, chicos, más o menos cómo se da el enamoramiento, ¿sí? ¿Qué pasos hay por ahí? Vamos un poquito hacia adelante. A ver, Carla. Oye, profe, ¿qué está poniendo? Ayúdame, por favor, Carla, ayúdame a leer. ¿Qué ocurre? Pues, profe, la imagen que aparece a la derecha, al último profe abajo, me hace recordar porque acerca de mi colegio había un colegio estatal, profe. Yo caí que iba por mi esquina y había andado mucho chapando, ese profe tipo así con Carlos. ¿Qué es eso? Compartiendo salido. ¿Qué? A ver, Carla, ayúdame a leer el título, por favor. No escucho tu voz hace tiempo tampoco. Enamoramiento en la adolescencia. Muchísimas gracias, chicos. Ustedes ya son adolescentes, ya son adolescentes, ya. Así que no escucho la voz tampoco de que agarramos hace mucho tiempo. Y voy a llamar a todos los que estén con la cámara apagada, ¿eh? Así que, listo. Veamos. Dímelo. ¿Entonces podemos tener novio o novio? Ah, ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ver por allí. ¿Sí? A ver. Agarramos, ayúdame, por favor. Por ahí tenemos a la mariposita de colores ahí en el estómago. Ayúdame, por favor, Chiara. Cuando somos adolescentes y nos enfrentamos por primera vez con el amor, nos suceden cosas que nos dejarán marcados para siempre. Resulta que un día descubres que tu compañero o compañera de clase o uno de tus amigos no es tan feo como creíste. Descubres que tiene ojos bonitos, que su figura es muy agradable y cuando habla siempre hace el mejor comentario. Y cada vez que se acerca, sientes que tu corazón late a mil por hora. Sientes mariposas en el estómago, quieres verte mejor que nunca y suspiras cuando solo lo oyes, cuando solo oyes un hombre. Esta serie de síntomas indicas que te has enamorado. Muchísimas gracias, Chiara. Chicos, ¿alguna vez te ha pasado algo así? Tu compañero te decías, no, ¿qué va a hacer? Oye, qué hermosos ojos. Oye, mira esa sonrisa. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? A ver, para el chat. Pero en el anteaño pasado, pero yo no sabía nada de eso, ¿qué profe? Ah, muy bien, muy bien en el anteaño. Pero mi amiga sí sabía. Ah, muy bien. Esas cosas y yo no sabía, pero parecía gilpe, profesor. Vamos, chicos, en el chat, a ver. ¿Alguna vez te ha pasado algo similar? Dímelo, dímelo. ¿De qué, profe? El amor que la admiración. Excelente pregunta. Ahorita lo respondemos antes de ver un pequeño videíto. ¿Está bien? Es lo mismo el amor que la admiración. Voy a ir copiando algunas preguntas. Profe. Dímelo. Profe, ¿cuántos no habías obtenido? Uy, profe, es un momento. Profe, me imagino que haya sido todo un galán. Un poquito, poquito, poquito. No, profe, ya. ¿Cuántos no habías obtenido? Profe, ¿usted cuántos no habías obtenido, profe? Luego, luego les comento. A ver, Efe. Profe. Ya, profe, pase tips. Cómese, pase tips. Profe, ya tengo muchos ex. Muchos. ¿Cómo? A ver, sí, profe. Solo me ha pasado dos veces. Muy bien. Es trapito, me dicen. Oye. Tenemos confesiones. Tenemos confesiones. Que nos ven niños. Sí, no sé. Ven niños, chicos. Pase el contexto. La patra. Por ahí tienen sus hermanitos. Pase el contexto, por favor. Pase el contexto. ¿De qué están hablando? Con audífono. No va a escuchar nada. A ella, muy bien, muy bien. Dice. Muy bien. Oye. No, pero a mí me ha pasado 25 veces, dice. Uy, qué gana. No, profe, yo he rompido el corazón. Ya, no, pues roto el corazón. Oh, su madre. No, fíjate, ya no fregaban, fíjate. El tema es más largo. Lo merecido. Hay bastante, ¿ah? ¿Me entiendes? Hay bastante riesgo. Ya, profe, repito. No vamos a ver eso, ¿sí? Pero aquí. Profe, ¿es lo mismo amor que admiración? No, profesora. Y no. Sí y no, chicos. Sí y no. Eso va a depender si la otra persona siente lo mismo que tú. Algo primero que siempre tienes que enfocarte, chicos, para que no salgas lastimado, lastimada, que no te rompan tu corazoncito y luego te pongas a llorar, a comer helado, a contarle a tu mejor amiga e insultarlo a esa persona que te dejó, es que sientas y sepas que esa persona siente lo mismo. Si esa persona no siente lo mismo que tú, así, roto, ¿sí? Tu corazón va a quedar en pedazos. Eso te das cuenta según cómo te trata. Y luego te haces tiktoker. Y luego. Te haces tiktoker ahí. Y luego te haces tiktoker y luego te pones a buscar novia por ahí en internet. En fin. Profe, yo me pregunto, profe, algunas niñas que se enamoran de tiktokers, yo digo, ¿pa' qué se creen cuentas así de digs y tantas cosas y no lo van a conocer en su vida? Eso es cierto. Su vida lo van a conocer. Niños de ocho años. En su vida. Están mirando. Que a cada juego que entran ponen busco novia, busco novia. Eso es cierto. Muy bien, chicos. En amo un gusto, ¿sabes? En amo un gusto. Continuamos, si no nos gana el tiempo y no vemos el video ahí. Es cierto, profe, es cierto. Perdón, 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 profe. Chicos, tres minutos nos queda. Entonces, número uno, siempre ver que haya reciprocidad. Que la otra persona sienta lo mismo que tú. Si no, vas a quedar así con el corazoncito partido. Otro, esta palabra es muy importante. ¿Sabes cuál es la clave del amor, chicos? La clave de que tú puedas tener una relación bonita es el siguiente. La admiración. El respeto, profesor, el respeto. De la admiración salen bastantes valores. Tú admiras a alguien porque tiene valores. O sea, porque es respetuoso, ¿sí? Porque respeta, porque ayuda a los demás, porque es educado, etc. La admiración también sale porque la persona es inteligente. ¿Sí? La persona es inteligente. Tú tienes admiración también porque la persona es trabajadora. ¿Sí? Y otras cualidades más. Entonces, uno de los principios es la admiración. Que tenga valores, que sea inteligente, que sea trabajador. Porque al final, chicos, al final, tú has visto una foto de cuando eras bebito, bebita. ¿Sí o no? Sí, profesor. Levanten la mano. ¿Quiénes han visto su foto de bebito, bebita? A ver. Yo, profesor, unos días se encontraron. Profe, ¿qué? No puede escucharlo. Levanten la mano los que han visto su foto de bebito y bebita. A ver. Yo, profe. Y así incluso me mandaron más fotos, incluyendo un video. Excelente. Excelente. Ahora, ¿te pareces? ¿Sigues teniendo el mismo cuerpo, el mismo rostro, el mismo cabello? Bueno. Profe, mi cara sí, profe. Mi cara sí. No. Profe. Profe, mi cara sí se parece bastante. Mi cara sí se parece bastante. A ver. Un poquito, profe. He cambiado. Entonces, mira. Si tú te fijas en alguien por lo atractivo, lo atractiva que es, esa persona va a cambiar. Es igualito que tú. Tú de bebito tenías una forma. De a los cinco años tenías otra forma. A los diez, once, tienes otra forma. Y luego la persona va a ir cambiando, ¿ah? No porque hoy... Sí, eso me pasó, profesor. Yo era gordito. Y ahora ya no. Entonces... Y ahora ya no, profesor. Sobré mi meta. Entonces, todos vamos a cambiar físicamente, ¿sí, chicos? Por ejemplo... Profe, de antes ahora ya he cambiado un montón. Muy bien. Por ejemplo, su profesor Ángelo, hace seis años atrás, el cabello era onludado. Era como el cabello... ¡Profe! ¿Su profe? ¿Qué? 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 Mientras lo cortas, se va haciendo menos ruto. Así es. Chicos, todos cambiamos. Entonces, videíto para ti y la siguiente clase comenzamos, ¿está bien? Ok, profesor. En el chat te envío la asistencia. Por fin sucedió. Al fin encontraste algo de tu vida. Y ahora... Estás locamente enamorada. O quizá no. ¿Cómo sabes que de verdad es amor? ¿El secreto? Conocer la diferencia entre atracción. A ver, chicos, chicos, denme un segundo, denme un segundo. No se ha copiado el link de la asistencia. A ver, denme un segundo. Sí, profe. Usted puso, profe, lo mismo amor que en vibración usted puso. Está equivocado con el mensaje que copié. Listo. Perfecto, ahí está. Ahora sí, chicos, les pongo el video nuevamente. Ahí está la asistencia en el chat, ¿está bien? A ver, a ver... Profe, una pregunta. Dímelo, dímelo. ¿Usted enseña a... ¿Cómo se llama? A secundaria... ¿A primero de secundaria inglés o quién le enseña? A ustedes le enseño inglés. Al otro salón que es primero de secundaria, sí más, les enseña la Miss Merle. ¿Quién le enseña a ambos? ¿Ya? Chicos, vemos el video. Ahora sí, nos da el tiempo. Por fin sucedió. Al fin encontraste al amor de tu vida. Y ahora... Estás locamente enamorada. ¡Oh, quizá no! ¿Cómo sabes que de verdad es amor? ¿El secreto? Conocer la diferencia entre atracción, encaprichamiento y amor verdadero. La atracción se basa en lo que ves. Te encanta su físico y todo lo que hace. El problema es que a veces las apariencias engañan. Entonces, ¿qué es el encaprichamiento? El encaprichamiento va más allá de lo que ves. Se basa en lo que sientes. Un día te mueres por una persona y al día siguiente... Te mueres por otra. El encaprichamiento puede parecerte amor. Pero como es solo lo que sientes en el momento... No acabará bien. Así que, ¿cómo sabes que lo que sientes es amor y que durará...